Hola, ¿qué tal? Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y así como nos prometió Konami, tendríamos más información en enero pero al parecer esto va a llegar en muchos videos que estarán saliendo durante todo enero cada video abarcará una sección particular y bueno, si el plan es tener hype con estos videitos hasta la salida del juego entonces, como nada más dijeron en enero, es posible que salga a finales de enero, principios de febrero ojo, de eso no hay información concreta pero bueno, vamos a analizar este primer video empezando por lo que es el menú principal aquí empezaremos por el lado izquierdo hasta arriba que es lo que veremos en todo el video de hoy está el perfil de la persona en el video muestran que le hacen click y bueno, dan otras opciones por ahí luego tenemos lo de Duel, que es un ente para jugar luego edición de decks luego el modo solo y luego la tienda abajo aparece lo que dice Duel Live también dijeron que esto lo van a abarcar en un futuro video como dice Watch Now yo me imagino que va a ser que puedes expectar algún duelito o algo así o tal vez hagan un canal de YouTube donde siempre está apareciendo un duelo ni idea pero bueno, justamente abajo de eso aparecen varios puntos me imagino que son notificaciones o sea, diferentes cosas no sé si es por la parte de arriba o si es de la parte de abajo si te fijas en la parte de abajo está borrosa como que no quieren que sepamos qué onda me imagino que es de esto, estos puntitos quiere decir, son diferentes notificaciones ahora nos pasamos a la parte derecha superior de la pantalla primero tenemos notificaciones aquí es donde me imagino que te van a reportar todo de actualizaciones, si se viene algo si hubo algún error en el juego también que te vayas a tu gift box porque ahí te van a dar tus compensaciones tercer botón es precisamente la gift box en donde encontrarás todas tus gemitas y todo eso que te hayan regalado y el segundo botón es el botón de misiones ya supondré que así como muchos juegos actuales tendremos misiones por día de iniciar sesión, invocar un monstruo misiones muy sencillas que nos darán unas muy pocas recompensas pero también tendremos misiones más largas de temporada que ahí sí va a implicar jugar ciertas cosas y bla bla y ahí sí obviamente también tendremos más recompensas y por último tenemos el botón de amigos en donde podemos ver nuestra lista de amigos quitarlos, añadir, bla 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 y luego tenemos el botón de submenú que desgraciadamente no sabemos qué onda supondré que ahí va a estar todo lo de ajustes y todo eso yo nada más espero que el submenú también te permita mover estas cosas porque por ejemplo yo no quiero tener siempre a la vista el botón de amigos preferiría tener el botón de ajustes entonces estaría genial que pues pudieras editar esto y bueno también tenemos la imagen del dragón de ojos azules alternativos este se va a poder cambiar al parecer ahorita vamos a ver un poquito más de esto y una última cosa que quería añadir es que al igual que aquí como está borroso también la parte de arriba al lado de notificaciones aparece una parte borrosa del dragón yo pensé que esto era normal ya que ciertas partes del dragón también se ve un poquito borrosa pero en realidad es parte del arte entonces sí hay algo aquí que también ocultaron supondré yo que son las notificaciones importantes que no se van a notificaciones simplemente hey si el servidor va a entrar en mantenimiento aquí es donde aparece y va a estar moviéndose para que lo tengas en cuenta supondrélo ahora sí nos vamos a lo que es la edición del perfil que es lo que se concentra este vídeo aquí podemos ver varias cosas hasta arriba tenemos el banner que es el que vimos en la portada del juego luego tenemos el icono del duelista el cual se va a ver durante los duelos también vemos su nombre en este caso Dock7 abajo del icono tenemos el nivel del perfil no sabemos hasta qué nivel va a llegar no mencionan absolutamente nada de los niveles de hecho y luego tenemos el ID del duelista mencionaron que es muy importante porque con esto vas a poder agregar amigos y bueno aunque no lo mencionaron abajito dice cuántos followers tienes y a cuántas personas estás siguiendo también esto será interesante especialmente para los que tenemos canales de YouTube va a ser como que mira tenemos varias personas que nos siguen y así ustedes pueden saber quiénes son realmente las personas influencers y luego tenemos abajo títulos estos tú los puedes editar ahorita vamos a ver un poquito más y luego abajo tenemos el rango de la persona junto con su mascota que bueno viene en la parte derecha también ahí pueden ver cómo se va a mover y bueno de hecho ya tenemos el nombre oficial de las mascotas le dicen mate o compañero y bueno una última cosa es que hasta abajo aparecen tres botones uno de edición de perfil otro de replay ahorita vamos a decir que es y otro de data primer botón edición de perfil aquí podemos cambiar absolutamente todo podemos cambiar el nombre del jugador podemos cambiar el icono del jugador de hecho aquí ya nos muestran un poquito más de iconos podemos cambiar la forma del cuadrito del jugador del icono pues esto me imagino que va a llegar después porque ahorita nada más hay uno pero bueno estará genial para que no todos sean hexágonos sino que hay algunos circulitos hay algunas otras cosas y obviamente luego van a llegar cosas de temporada luego tenemos lo que son los títulos aquí puedes elegir todo lo que quieras ponerle que si eres un duelista principiante o que si estás de regreso si eres más relajado, casual o jugador del TCG bla 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 todo lo que se te ocurra seguramente estará por aquí luego tenemos los compañeros aquí ya podemos ver también unos cuantos compañeros nuevos que es el Ash Blossom y por último tenemos el arte del monstruo eso es lo que les mencionaba aquí se cambia la parte de arriba y también cambiará a la hora de iniciar tu juego luego nos vamos al segundo botón el botón de replay de repetición ese simplemente nos mostrará nuestro anterior duelo la verdad no creo que sea una función muy útil pero bueno, espero luego lo hagan como Duel Links donde tú puedes guardar los duelos que quieras y no nada más tener siempre uno guardadito sino tener varios y luego el último botón el botón de Data todos tus datos igual que en Duel Links te dice todo acerca de lo que has hecho dentro del juego días jugados días consecutivos cartas totales número de packs abiertos duelos totales máximo ataque lo que sí nos mencionaron es que hasta arriba están tus últimos seis rangos que has obtenido igual que en DL creo que nada más son cinco más el actual aquí supondré que es de la misma manera ya que el primerito dice participando así que sí, una idea muy parecida a la de DL listo, esa es toda la información que nos dieron con este último trailer pero a lo último nos recordaron que el día miércoles 5 de enero vamos a tener otro nuevo trailer en donde nos hablarán acerca del modo solo algo que ya sabemos un poco pero bueno, espero que den información como qué tantas recompensas nos van a dar y todo eso lo malo de eso es que para entender un poco más de las recompensas necesitaríamos saber también primero de la tienda pero bueno, de todas maneras estaríamos cubriendo este video para el día miércoles por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este video recuerden dejarle like si les gustó también no olviden suscribirse al canal sin un hecho para lo que me parece de más videos de MasterDo más noticias que se vengan y nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias!